Hola amigos, les traigo The Arts of One de Wonder Woman de la mano de Adam Hoogles. Comencemos. En la parte frontal de la caja nos encontramos con una visión parcial de Wonder Woman, el título de la colección y su diseñador Adam Hoogles. En este lado podemos encontrar las medidas 18,41 centímetros y su escultor Tim Miller. En la parte de atrás nos encontramos un primerísimo plano de la figura de Josh Pérez a la derecha y a la izquierda la de Janice Paquet. Y en este costado de la caja nos encontramos el material en la que está hecha resina policerámica y una imagen sobre fondo azul de la figura. Como ya saben todas las piezas de esta colección pertenecen a una edición limitada de 5.200 unidades. En este caso esta sería la 1967 como vemos en la parte de abajo de la caja que también en un lado del corcho aparece la numeración como puedan ver más adelante y también debajo de la peana. La fecha de lanzamiento ha sido en octubre del 2014. Yo la he comprado a través de Byte por unos 55 dólares y su precio en lanzamiento fue de 80 dólares. El diseñador Adam Hoogles a finales de 1998 y durante algunos años fue el artista encargado de las portadas de la serie de Wonder Woman produciendo 49 portadas. También les puedo destacar que ha sido el artista encargado de la portada de Tomb Raider de Top Cow Comics. Con el tiempo se ganaría la reputación como uno de los mejores artistas de portadas de comics más conocidos y distintivos. Ganó el premio Eisner en el 2003 como mejor artista de portadas entre otros premios y galardones durante toda su trayectoria. Una vez más nos enseña la numeración de la figura lo cual nos dice que es una edición limitada al igual que nos mostraba en la parte inferior de la caja como pueden observar en el vídeo. Una vez dicho esto separamos el corcho protector para extraer la figura de su interior. Con lo primero que nos vamos a encontrar va a ser con la peana la cual es común para todas las figuras de esta colección como ya saben el logo de Wonder Woman con las estrellas en la parte superior y por detrás la numeración 1967 de 5200. Lugar donde también están numeradas las demás figuras de Art of War, aunque en esta figura está repetido en los tres sitios que ya hemos visto. Desembalamos a la figura, le quitamos el práctico protector y tiene dos enganches, uno en cada pierna, el cual va anclado en la base, queda sujeta perfectamente sobre la misma. Ya la podemos ver totalmente montada sobre su peana. En cuanto al diseño de esta figura está inspirado en la portada de Wonder Woman volumen 2 número 168. Su lanzamiento ha sido en mayo del 2001 para el cómic de Phil Jiménez Paradise Island Lost, lo que es lo mismo paraíso perdido en español. Y este es el nombre también del arco al que pertenece este cómic que consta de dos partes que tratan sobre la disputa entre quién debe reinar en la isla de Temisira y una guerra civil que surge poco más tarde entre las amazonas de Temisira y sus hermanas que vienen desde Egipto, que también son amazonas, una tribu amazonas llamada Vanna-Mixdal. En cuanto al escultor, Tim Miller es un escultor tradicional, ha trabajado con diferentes empresas como Mafferline, Sideshow y en este caso DC coleccionables. La figura está parada en el campo de batalla, con un pie delante y el otro detrás, dándole a las caderas una inclinación más notable desde la parte posterior. Quizás el mejor esculpido, esta es la zona del pelo, que levanta el viento y lo dirige hacia el lado izquierdo y hace un dibujo muy bonito con las puntas del pelo, la forma, el volumen del cabello es precioso, está muy bien hecho y muy equilibrado. En cuanto a la espada, la tiene entre las manos. He visto en algunos foros la crítica de cómo es posible que tiene la espada agarrada con la mano y no se corta, pues en el diseño original de Google sí se corta y le cae la sangre. Quizás eso le falta a esta escultura, un poco más de realismo. Al igual que la mirada, la expresión, yo le hubiese dado esa expresión de guerra, de grito, de desesperación o de campo de batalla. No hubiese cometido el mismo error que hasta ahora, bajo mi punto de vista, han cometido los escultores de esta línea de Arts of War hasta este momento, de no dotar con la expresión que debe llevar la figura. En cuanto a la anatomía de la figura en general, está muy bien hecha, está totalmente proporcionada, anatómicamente es muy bonita, es muy mimada la forma en general de toda la figura. Como todas las Wonder Woman de Adam Hoogler, son voluminosas, atléticas y es lo que se puede ver aquí. Detalles de las botas, esas arrugas, es muy de Adam Hoogler en sus dibujos. Incluso podemos ver un toque de brillo en las botas, en el blanco y el rojo, y que está muy, muy bien pintadito, muy delineado, así como como el traje en general. Las estrellas son pegatinas, el azul de los pantalones también coincide con el azul de granate de otras figuras de la línea. La peana también tiene, coincide en los colores y la forma, como ya dijimos, con las demás figuras de esta misma colección. Hay un perfecto balance entre los plateados, los dorados, el color metálico, lateado, envejecido que tiene en los brazaletes, está muy conseguido. Y el color de la piel, que es un color aceitunado, muy tostadito, así como mediterráneo. Vemos que en los ojos y en la boca también se repite el brillo, en la estrella de la frente, en los aretes o zarcillos. En general está muy bien pintada, está hecha con mucha delicadeza y mucho mimo. También tiene ciertos brillos en el pelo. Tal vez lo que más echo de menos en la figura es el lazo de la verdad, ya que es un elemento característico de Wonder Woman y de este tipo de indumentaria y no consigo a Wonder Woman separada del lazo. Y bueno amigos, estamos llegando al final de este vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete para más contenido. Déjame tu comentario si te ha gustado. Si no, pronto haremos un sorteo ya que estamos llegando a la cifra de los 100 suscriptores. Estate pendiente, ya lo diré más adelante y diré la forma de participar. Un gran abrazo y hasta la próxima.